Música La partida ¿Cómo le estamos pasando? ¡Bravo! ¡Bravo México! ¡Bravo! Y ahora para las mujeres bellas y divinas Suena la noticia así ¡Bravo México! 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 Hablando de las mujeres y las lesiones Fueron hoy se ven en todas las bodegas Y pidieron que cantara mis canciones Y yo canté las cosas contra ellas Y pronto que se acercó un caballero Y con beso yo pintaba algunas caras Le digo, le digo, compañero Que no hay sexo, no hay que hacerse la niña Y me han hecho una caras Y yo canté las cosas contra ellas Y me tiene que hacerse la niña Le digo, me quiere contar Mi gente Hay que hacerse la niña No se dirá por qué jamás no sólo es su amor. Y las bordeñas, aquí no lo importa, que nos terminen con todas las bordeñas. Aquí será, por las mujeres leñas, que la pago para ellas que se escuchen. Y las bordeñas, aquí no lo importa, que nos terminen con todas las bordeñas. Y ahora, con un monedal, con un amante, con un alto de febrero de mis queridas. Se tiene que subir y cuando sean las bodas más hermosas de mi medio. Ya se pasa lo largo de una. No quiero todo, no quiero esa camina Y no me gustan los cantores, no me gustan los cantores Porque, como ustedes han vivido No quiero otro camino, no quiero darlo Porque, como ustedes han vivido No quiero otro camino, no quiero darlo No quiero otro camino, no quiero darlo ¡Bien yạnh! ¡Bien yạnh! ¡Bien yạnh! ¡Bien yạnh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!